En este momento, nuestra entrevista del día nos acompaña el licenciado Emanuel Trinidad Pueyo, candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo, maestro, amigo, profesor, hermano de muchos años, Emanuel Trinidad. ¿Cómo estás, Emanuel? Sí, muy buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El amigo Francis y a todos los televidentes que siguen este importante programa. Ha habido un criterio que lo hemos visto, digamos, picado en la noticia, en boca de mucha gente. La Fuerza no quiere diálogo. La Fuerza del Pueblo no quiere diálogo. ¿Cuál es la realidad de esto? Mira, realmente, después del intento criminal de la democracia dominicana, el compañero Emanuel Fernández hizo una locución al país. En esa locución, fijó una posición clara. Lo primero era que el proceso debía ser investigado por la OEA, que incluso le pidió personalmente que no se ausentaran de aquí, y el Instituto de la Fundación de Asuntos Electorales, que también están presentes. Y dentro de la propuesta también se planteó que había que hacer un acuerdo político con todos los actores, sin excepción. Ese fue el primero. Después vimos que la Presidencia de la República, en la persona del consultor jurídico, concidió con el doctor Emanuel Fernández. Es decir, es Emanuel que está planteando el acuerdo entre todas las fuerzas políticas, sin excepción. Pero vemos que de buenas a primeras, el gobierno, o mejor dicho, el empresariado, que era el que estaba haciendo, propulsando este tipo de acuerdos, le entrega la pelota al Consejo Económico y Social. Que sin lugar a dudas, está establecido en la Constitución de la República, y que es un departamento adscrito al Poder Ejecutivo. Y nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte. Y más aún, con este consejo, donde su exponente principal, Agrippino Núñez, ya incluso estaba escribiendo su memoria, que ha dicho, ahora que lo puedo contar, fue su libro, que incluso debemos decir que ese Consejo Económico y Social, con la Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, establecía tres pactos. Era el pacto... ¿Eléctrico? No, primero el del EJUEL, el pacto por la educación, donde se establecía el 4%, que fue el resultado incluso de una decisión de los candidatos en ese momento. El pacto eléctrico y el pacto fiscal. Han brillado por su ausencia, tanto el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Esto se indica, realmente, que ellos no tienen inclusive la calidad moral, porque si no cumplieron con esto, no deben ser los protagonistas. Entonces, se ha establecido eso, que no deben ser ellos y se les envió una correspondencia. Bajo ninguna circunstancia no se quiere que no se participe en el diálogo, se quiere el diálogo con toda la fuerza política, incluso el compañero Lionel en esa locución, la segunda locución, planteaba que los jóvenes, expresados en los diferentes escenarios que se habían hecho, también tenían que darle participación. Vimos también que después que Lionel plantea eso, el candidato del partido oficial coincide con Lionel. Es decir, lo que queremos es que este es un proceso que sea lo más diáfono posible, con el mayor nivel de transparencia. Y de eso tiene calidad moral el compañero Lionel, porque recuérdese que Lionel pidió hasta la saciedad de que había que hacer una adultería a lo que son el voto automatizado, porque dice, del día 6 de octubre se determinó de que había elementos que contribuyeron con lo que es el fraude que se dio. Ahí vimos, en las pasadas elecciones, donde todo el mundo dice, y se hizo viral, Lionel tenía razón. Hasta el presidente, Ernesto Sanferro de Colombia, dijo, Lionel tiene razón. Por eso es ahora que se vuelve el voto manual y se deja sin efecto el voto automatizado. En conclusión, amado, los planteamientos que ha hecho el compañero Lionel Fernández, lo que procuran es preservar lo que es el nivel de democracia que hemos alcanzado y que bajo ninguna condición es ser vulnera lo que es la voluntad popular en las próximas elecciones. Bien, en este momento tenemos o estamos a la espera de la próxima reunión. ¿Participará la fuerza del pueblo en este próximo diálogo convocado? Si he conducido, primero faltan actores, porque nosotros decimos si está la católica deben estar también la evangélica y también los partidos minoritarios juegan un papel porque si se está buscando esa salida, bueno, amén, pero se le envió una correspondencia en el caso específico de la fuerza del pueblo porque el partido reformista que representa lo que es la boleta y ellos también dijeron que no iban a participar en el caso del compañero Yolet de la fuerza del pueblo no vamos a participar bajo la orientación de Agrippino Núñez y el Consejo Económico y Social. Manuel, entonces, hemos visto que ya el sector gobierno ha aprovechado el escenario con la participación del PRM como que ya conformaron el el consenso se podría pensar que las decisiones que tome este organismo que por demás sabemos no está avalado por ley serán válidas y se llegará a un consenso aunque vayamos a elecciones sin ese diálogo que se ha planteado y fuera de un CES. Ellos van a tener que buscar mecanismo del Consejo Nacional de Hombres de Empresas que aquí ha llevado la voz cantante tendrá que buscar un mecanismo para ampliar los actores que tienen que participar en el Congreso. Yo creo que el PRM lo han cogido si se quiere asando batata como se establece porque hay una línea del gobierno de disminuir la figura del doctor Lionel Fernández y ellos entienden que con eso la participación del PRM está aislando pero la realidad es otra y todo el mundo sabe que en la marcha que hicieron las dos fuerzas políticas de este país e incluso la bocina de y valga la promoción del sol de la mañana tuvieron que admitir que habían más colores verdes que blancos eso significa que realmente es una realidad las encuestas que menos le dan a Lionel ¿cómo así Manuel? ¿estás diciendo que la fuerza del pueblo tiene más gente que el PRM? No estoy diciendo no ¿había más verde que blanco? Había más participación de los verdes pero Jan yo creo que tú tienes que había y te repito más más colores verdes que blancos y no lo digo yo no están diciendo contrario ahora bien lo que tú estás estableciendo es que yo estoy diciendo que no es eso que había más gente ¿y usted cree que no había más gente? No yo no sé yo no estaba ahí solamente hay que pensar lo que fue la visita de Luis Abinader frente al Congreso eso se recoge pero la prensa los recogió eso estaba bien claro pero nada las encuestas que menos le dan a Lionel es un 17 y esperemos después de marzo después de este proceso electoral que nosotros venimos y mantenemos y le llamamos al PRM que se cuide de ese todo oficial que se cuide de ese todo oficial en ese tipo de negociación que se está estableciendo Emanuel ¿no se puede considerar que es una actitud muy rígida la de Lionel de no participar tomando en cuenta de que ya por ejemplo el PRM está participando de que ya se amplió de que van a participar los jóvenes de que van a participar va a estar participación ciudadana de que se va a transmitir en vivo ¿tú puedes estar seguro que los jóvenes están llamando a otro tipo de acuerdo en el día de hoy? Los jóvenes no van a participar e incluso participación ciudadana está exigiendo que lo de ellos no debe ser solamente como observador porque en edad naval es decir que nosotros lo que entendemos es que deben participar mayor nivel de fuerza y que el liderazgo de la negociación en vez de cogerlo el Consejo Económico y Social bajo la tutela de Grepino Núñez que no tiene la calidad para eso debe ejercerlo el Consejo Nacional de Hombres de Empresas con respecto a la inquietud eso es acento y dice movimientos civiles rechazan mediación del CES y convocan a diálogo para este viernes es decir que ellos no van a participar de este diálogo porque en el CES no lo van a hacer una pregunta suponiendo no no es que ellos entienden que el CES míralo ahí dice acento diario movimientos civiles rechazan mediación del CES no es que no lo ha invitado es que lo rechazan y ellos prefieren hacer uno hoy en nombre de esos movimientos porque eso es importante saberlo los movimientos civiles somos pueblo creo en ti y Santiago presta en alianza con grupos manifestantes rechazaron este jueves la mediación del Consejo Económico y Social CES en el diálogo entre diversos sectores políticos económicos y sociales a raíz de la crisis es que ellos se le olvidan que a raíz de lo que fue la investigación que se hizo a Punta Catalina recordarán ustedes que tuvo la misma carita Pino Núñez y el grupo que se adicionista de Acero Estrella que dijo que no había sobrevaluación hay que actualizarlo sin embargo es un diálogo donde está el Conex que usted está diciendo que el Conex es el que debe llevar la voz cantando el Conex está ahí y ahí está representado en una gran parte de los sectores de la sociedad pero es un diálogo no deja de ser un diálogo bien vamos a suponer que el diálogo se ve ¿qué espera tú como político que surja de ese diálogo? Bueno lo primero es de que en ese diálogo producto de una serie de acuerdos debe realizarse una elección con la mayor transparencia posible y que los actores representen acarten los resultados porque de lo contrario de este proceso no hacerse con todos los elementos que contribuyan a la transparencia no haber elecciones en el 17 el 17 entonces de mayo que es lo que estamos procurando es decir que lo que se está buscando es el mayor nivel de consenso posible un elemento importante dentro de ese acuerdo y es la veudura que tiene que tener la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral en este proceso no se puede quedar solo además de ser supervisado por la OEA y por el Instituto de Fundación de Asuntos Electorales debe de prestar debe de dar cinco personas prestantes o instituciones del país que estén velando por el fiel cumplimiento de esos acuerdos por ejemplo ahí está ya se estableció que no hay tiempo suficiente para definir los responsables del crimen hecho en las elecciones pasadas bueno eso está bien porque es preferible hacer una auditoría correcta y no anticipar informaciones que no tengan el aval correspondiente entonces nosotros consideramos de que ese elemento también debe estar presente antes de las elecciones del 17 de mayo porque si bien es cierto no hay tiempo para ahora para el marzo pero si tiene que haber tiempo suficiente para mayo incluso debe encargar con los responsables de esa situación nosotros entendemos de que así como pedimos que el encargado de informática debía ser suspendido y está suspendido debió ser al otro día pero ya se hizo eso correcto debe de estar una comisión permanente ahí en el centro de cómputo porque aunque no es el voto automatizado el escrutinio va a ser escaneado y es un elemento que se puede prestar también a situaciones de deviación de los resultados electorales entonces retomando la posición de la fuerza del pueblo no ha surgido y de ese frente y del frente solamente eso hay 14 partidos si 7 partidos que están representados dos aspectos que no sea el CES el escenario y la inclusión de los jóvenes correcto solamente si pero que en las negociaciones nosotros planteamos además se han dado algunos aspectos ya aprobado la junta como es el caso de la no no introducir el teléfono de que en el escrutinio se puedan ya entonces formalizar y grabarse que sea público elemento que nosotros planteamos y entendemos que un elemento que está también pendiente que es una comisión de veedores ante la junta central electoral que acompañe lo que todo es el proceso el de marzo y también el de mayo Trinidad ustedes han propuesto o tienen en algún listado las personas que ustedes entienden que deberían de formar parte de esos veedores nosotros desde un principio pues habíamos estado son veedores no bebedores no bebedores esa es pero estos veedores no solamente se van a limitar a observar el comportamiento de la junta un acompañamiento va más allá un acompañamiento ¿pero qué no podrían ser una junta de notables queremos gente en la sociedad civil queremos veedores o sea ¿en quiénes son? y entonces una representación podría ser una representación de la de la iglesia evangélica un representante ¿es evangélico Trinidad? no escuché hoy no podría ser porque siempre son católicos siempre son católicos pero ahí hay figuras como Villa Germán para mencionar tu nombre el mismo que podría ser lo que debe ser descartable Agri Pino ya nosotros hicimos la propuesta aquí de que de que Freddy de la Cruz el rector de la Pucamama pudiera ser una persona de la que conforme en esa 5 figuras prestantes que tenga niveles de credibilidad y que sea aceptada por la población se ha propuesto al doctor al doctor Heredia y a otros notables negrovera que no sé yo tengo dos personas que no se escriben aquí en relación a bueno antes de una quiero hacerle la pregunta veo que la fuerza del pueblo entre la noche de ayer y la mañana de hoy está haciendo una denuncia de que hay una trama contra el ex jefe de la policía Guillermo Guzmán Fermín que tiene una tendencia a la verdad de favoritismo a la fuerza del pueblo ¿qué es lo que pasa ahí? bueno lo que se está tratando con eso y fue una denuncia clara donde el señor Monchi Fadur y Roberto Cruz que es su director del DNI se le acercaron al jefe de la policía de una forma de tratarlo de intimidar porque la verdad es que el sector oficialista se siente desesperado va a implicar cada día más la candidatura de Gonzalo Castillo y con esta decisión tomada incluso en el día de ayer que se hizo viral lo que fueron las declaraciones que dio Margarita en San Cristóbal donde su consciente lo traicionó y donde el último que tiene en su alma es a Gonzalo pues menciona a Lionel después menciona a Danilo y hace eso se quiso hablar de que fue un montaje yo creo que yo vi a Jan hablando de que trae un mensaje eso fue claramente en la caravana última donde participó en San Cristóbal y ese elemento de desesperación se abre además que después que pase el proceso electoral de estas elecciones municipales van a darle paso a otros candidatos o sea es una demostración realmente de que el candidato oficialista va en picada libre Trinidad mira nos dice nos escribe Carlos a través de Whatsapp dice quien propone a que el diálogo lo dirija Agrippino fue Hipólito no el gobierno Hipólito es muy cercano al gobierno no no por lo que pasa no es que Agrippino es que Agrippino es el representante del consejo económico social no pero históricamente independientemente de que esté desacreditado históricamente Agrippino Núñez Collado ha sido una figura que la República Dominicana no entiende como un mediador pero históricamente como usted establece siempre Hipólito ha coincidido con el gobierno con el oficialismo también básicamente con el con el con el danilismo tenemos y no oye es un partido Carlos tiene razón una gran parte de la juventud que está con el doctor John Ferdinand él tiene razón en eso bien lo que dice Margarita Brito buen día esto va para Yerjan Emmanuel no dijo que Leonel tiene más gente o si no que ese día había más verde no pero yo tampoco dije eso yo le pregunté no pero yo le pregunté las preguntas son preguntas bueno bueno vamos a vamos a agradecer a Emmanuel la presencia y todas estas informaciones alrededor del diálogo hay esperanza en este país con el diálogo o sin diálogo de que las elecciones se produzcan de manera cívica normal y que pudiésemos nosotros mirar hacia el futuro sin mayores complicaciones mira lo importante de esto es que la vista a los ojos de los países amigos internacionales están aquí y el hecho que participa la OEA y organismos internacionales como el EFE yo creo que es la garantía de que se busca de que este sea un proceso transparente recuerda que en la geopolítica de la región la República Dominicana juega un papel importante y yo creo que tanto los países europeos como Estados Unidos quieren de que aquí se produzca un proceso de unas elecciones libres y de que gane aquellos que tengan los mejores resultados gracias gracias alcalde por la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís y alto dirigente de la fuerza del pueblo señores nosotros volvemos en breve con más contenido mientras tanto vámonos a una pausa de mañana